Hola corazones, bienvenidos al mejor canal de diversión. Prepárense que hoy les traigo cuando las cosas no salen como lo esperabas. Quédate hasta el final de este video que te reirás sin parar. No olvides apoyarme con tu like y compartirlo con tus amigos para que también disfruten de esta diversión. Besos a montones. Cuando te olvidas que ibas a hacer y lo terminas haciendo mal. Hay algunas partes del barco que son muy resbalosas. Tu esposa buscando un resultado pero obtiene otro. No. 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 Que la felicidad no se termine por un simple resbalón. ¡Ahora de vol sponsors! ¡Ahora de volar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Sali! ¡Oh! ¡Sali! 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 Esta chica, sin saberlo, aplicó el freno de emergencia. Hay ideas que parecen divertidas, pero no para todos. Creo que tendrá que repetir el paso para el video. Si te descuidas, un simple juego te puede llevar muy lejos. Un mal paso y vas al fondo de la hielera del barco. No subestimes a un charco por más pequeño que parezca. ¿Estás bien? ¿Será que existen las bodas perfectas? Déjame en comentarios si has visto una. Cuando quieres ser diferente, pero por lo gracioso. ¿Qué les hace? ¿Qué les hace? ¿Qué les hace? ¿Qué les hace pensar que una ola no les dañará su foto? No importa cuánto practiques, algo quedará imperfecto en tu baile. ¿Qué les hace? ¿Qué les hace? Siempre ten en cuenta cualquier imprevisto cuando salgas con tu novia. Tú, como siempre, saboteando tu propio cumpleaños. Imagina el coraje de tener casi listo tu trabajo y nuevamente empezarlo. Solo basta un segundo para que el mar te sorprenda. ¿Qué les hace? ¿Qué les hace? ¿Qué les hace? Una fiesta siempre traerá un par de contratiempos. Así aprenden los maestros cerveceros a destapar un barril. De los nervios no piensas muy bien lo que haces. Una pileta es un pésimo lugar para una foto. ¿Qué les hace? Tus amigas poniéndose creativas con las poses para las fotos. ¡Wiii! ¡Aroja! Si vas a hacer acrobacias, no lleves unas botas tan pesadas. Puede perderse tu dignidad, pero nunca el líquido de la copa. Todos subestiman la inestabilidad de la hamaca. Un poco de diversión en este tobogán improvisado. Este es un salto que estaba predestinado al fracaso. ¡Eso es todo por hoy, amigos! Si disfrutaron del video, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para que no te pierdas de estos emocionantes videos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en un próximo video. Besos a montones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!